Saludos para todos los matadores de Santa Cruz, hemos venido a hacer el apoyo para que vean que en este clásico somos los mejores. Si amigo, aca, alejando al mas grande del mundo, cero nada, talleres pa. Hoy hubo un vaso y hay choris. Hay choris, si, yo creo que hay choris y cuando llegue a las casas va a estar el bolso. Ya me dijeron, si vas a ver talleres, en el bolsito afuera pa. El viejo dicho, o talleres o yo, te dice el brujo. No, que talleres yo, la billetera o yo, es asi. Asi que bueno, pero no, el vamo gano hoy, 1-0, tranqui, tranqui. Se viva, gana talleres hoy y esta noche le llevo a algún lado y queda bien, gana talleres y queda bien el brujo. No te calentes, si te dicen el cornelio, no te calentes, porque no vale la pena. A ver, como esta eso? Oh, a ver negro, esto esta espectacular. 70-30, 80-20. 80-20 negro, 80-20. Desde queero estan aca? 11 y media, llegamos 11, 11 y media, llegamos. Bien temprano, comemos un asadito con los chicos. Comemos algo tranqui, mirame toda la banda, mirame toda la banda ahi. Donde la banda esta? Matiense, San Vicente, Congreso. Somos todos rejuntes. Cortate para hacerlo bien y gane el teo y no, gane el teo no. Hoy ganamos 2-0 negro, 2-0 ganamos. Que te parece que hay gente en el frente? Espectacular, espectacular. Que tienen que guardar a las dos hinchadas. Lo tienen que permitir a los hinchas taller y visitarlo. Porque en otras copas vamos siempre. Y lo tienen que dejar y visitarlo. Y hoy se van a querer morir cuando le metamos dos goles. Porque la hinchada quiere salir a la corte del Perú. Debe venir con el Perú. Debe venir con el Perú. Y debe venir con el Perú. Y debe venir con el Perú. Lo más grande que hay papa, mira esto. Es un pueblo que tenemos acá para todos ustedes. Yo veo mucho y veo poca carne. ¿Vos decís? Es que todos ya vienen comiendo los olivos estos. O hay en la conservadora más líquidos que Soli. Que obvio papa, como siempre. Espera, nosotros venimos de luz que pasa. Vamos la T. Del interés, del interés. Del interés, del interés. ¿Cómo quieres llegar a la corte? A las 11 de la mañana, mire. Aguante talleres, papa. Para toda la banda del Cane Loco, de Zaylan, Rivera. Siempre espera ese todo con el puente, loco. Aguante talleres, papa. Sentí, sentí. Rebolea la cartera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. No te calentes. Un, dos, tres. No te calentes. Un, dos, tres. No te calentes. Porque no vale la pena que vivanés. Un, dos, tres. No te calentes. 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 Un, dos, tres. 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 ¿Cómo dices Rufino? Siempre listo al pie del Caño. No vale. Acá estamos con las monas. Talleres y Asado. Lo mejor de Córdoba que pueda haber. ¿Algo más? No hay más nada. La playa, el camborio, la playa, la playa para ver mataron abajo el puente. Andesía, una chapa, chapa, ahí, Juan Hermosa, el plazador, chau. ¿Vamos con el puente? Con esto, con esto, que caipirinha, que boica, con esto. Vemos que uno vale la pena, vino más verde, ya entramos a la cancha temprano. ¿De dónde es la banda? Todo el barrio Jardín, Martamira, de todos lados, porque somos todos cordobos para nosotros hermano. Somos todos cordobos. ¿A quiénes llegaron? A las doce, dos y cuarto ya estamos instalados acá para estar tranqui, para hacer un premio tranqui. Gracias hermano, un saludo de biopasión. ¿No está bien? ¿Muchas de los puentes sobre el agua del matador? No. Es más grande, en Córdoba. Es más grande. Un, dos, tres, no te careces. Un, dos, tres, no te calentes. ¿Por qué no vale la pena que íbame? Bueno, el trapo dice la banda del matado. La banda del matado, Horacio Luis, hace muchísimos años que venimos a la cancha todos juntos en familia. Debe de hacer como quince, diecisiete años que venimos todos juntos. Primero solteros, primero solteros, de novio, sin hijo y ahora con toda la barra y también. Gracias. ¿Qué tal? Mira, ese bien es que viene acá, mira. ¿Tiene otro matadorcito? Creo que es él, creo que es él él este. ¿Qué tal? ¿Detállele? Va con un momento de una que es lo que tiene. Ahí va, lo sabes. ¡Jajaja! No sé que la banda de internet. ¡Jajaja! ¿Quién quiere estar acá? Y ya sí, don. Un, una, una... ¡Jajaja! ¿Ya tiene la entrada todos? Son socios. Son socios. Hace años ya. ¿Cuintos caspados? ¿Dine Bardina? ¡Muchas! La popular. Sí, la popular, toda la banda de la popular. Yo si porque quiero gritarles los goles de sus giles. Que disfruten de nuestra tribuna, que aprendan. ¡Y dale, dale, dale! Puchito Genkara, pasa uno, pasa dos, deja tres en la cabina. La abre para Marani. Mario Genkara y Zilassi viene el gol. Y Zilassi viene el gol. Centro de Marani. Canta a él y salen los puertos en cada vez. Un, dos, tres, no te calentés. 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 Un, dos, tres, no me segurabas dádques que nos salen en cada vez. Un, dos. Un, dos, tres, no te calentés. Un, dos, tres, no te calentés. Y entonces estoy envidiente que... Un, dos, tres. ¡Papé, mirá! Mira, 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 la vuelta de la cara. Vamá, para vos, vamos, vi. Mirá, miren, antes. Mirá, vamos, veis, no vale. Vamos, no vale. Vamos, 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 vamos. Villadella presentó. Vale, como siempre, Villadella. Siempre le entra el matador. Villadella está ayer eh. No nos gusta ver. Todo Córdoba, Villabella. Alver, Viento Alver y todo el taller. Todos los talleres. ¿Quién están acá? Si, mira, con quién venimos. La LBC y con el vaso lleno. Tranquilo, falta dos horitas para acá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hasta aquí, mal de un poco. ¿Qué van a hacer los muchachos ahí? Si pierdan los tres puntos, el puntito que les venimos ya hablando. En ese de abajo del puente hay un fantasma. De vuelta el descenso de grano, culpa de nosotros. ¿Y vos sabes cómo es? O sea, vos lo clavamos ahí. Lo clavamos ahí. En primera hay uno solo. No sé. ¿Cuáles son las amigas? Decíles que vengan, decíles que vengan. A ver ahí los tíos. ¿Lo tienen cagando esto? Bien cortito lo tienen los muchachos. ¿Pero? Porque se han portado bien. Se han portado bien. Se han portado bien. Un saludo ahí para el chico de Remy Cali. Y para los deliciosos. ¿Vas y en el macho? Siempre lo vemos, amigo. Se gane la T. Se pasa por generaciones, ¿no? No. Los nietos, los hijos. Los nietos, los hijos. Todo esto es una cosa espectacular, ¿no? Antes que estén, nos dio el triunfo hoy día. Talles como usted de enero. Están en todos lados. Nosotros estamos en todos lados. Nuestros unamos todos. A vos. Antes de nada, un saludo muy grande para Pepe. Feliz cumpleaños, Pepe Sanzi. Me toco. La Astro no puede ser que te demos el triunfo. Que es lo más que queremos. Gracias, chicos. Gracias a nadie. Sí, disfrutando. Gracias. Los momentos que vivís. Aguante la mano de foto, la loco. Por ser dicha de taller. Un, dos, tres. No te cales, tres. Un, dos, tres. No te cales, tres. Un, dos, tres. No te cales, tres. No te cales, tres. Porque no vale la pena. Querido Andrés. Un, dos, tres. Un, dos, tres. No te cales, tres. Porque no vale la pena. Un, dos, tres. No te cales, tres. Un, dos, tres. No te cales, tres. Un, dos, tres. No te calentes, porque no vale la pena que íbame. No te calentes, porque no vale la pena que íbame. No te calentes, porque no vale la pena que íbame. No te calentes, porque no vale la pena que íbame. No te calentes, porque no vale la pena que íbame. No te calentes, porque no vale la pena que íbame. No te calentes, porque no vale la pena que íbame. No te calentes, porque no vale la pena.